La de Manu, Manu tenía dos, esta que nosotros llamamos cinco, antes no me acuerdo cómo, era así, este era el base con el balón, Frigioni en ese torneo, le daban una cortina a Manu acá, Escola o Roberto, el que estuviera jugando de cinco, para que salga con una ventaja y reciba el balón y poder jugar este mano en mano, y tras el mano en mano le daban acá un bloqueo indirecto para que trate de entrar cuando este jugador liberaba esa zona, entonces si lo perseguían, a veces iba a bandeja, a veces para evitar esto ya cortaban acá, entonces te permitía recibir el balón de aire y Manu acá podía irse al aro con ventaja, farsearse el pick and roll, acá había mucho cuando Escola era el cuatro, una finta y se iba, cuando era en oción y por ahí tocaba y abría el tres puntos y atrás venía este, este Oberto o este Escola, ¿no? Venía a jugar este pick and roll, ¿no? Podía ser acá, esto, Nocioni, Manu, atacaba el aro y este hacía la caída profunda. Acá hay un triple, acá hay un triple, porque esto, Nocioni, Delfino, Frigioni, Ginobili. Esta jugada, que era histórica de la selección, en ese torneo, pasa que la jugamos un montón en el último cuarto con Brasil y Alex García lo agarraba sin pelota y el árbitro no cobraba, entonces acá Manu lo hizo caer en la trampa de, en vez de jugar para él, de recibir el balón, sin pique o con máximo un pique, le daba un latigazo acá y son los últimos puntos de Escola para cerrar el partido.